Líderes internacionales condenaron el ataque que sufrió hoy el expresidente Evo Morales cuando su camioneta fue perseguida y baleada. Condena el violento ataque perpetrado contra el expresidente Evo Morales. Es urgente tomar medidas para garantizar su seguridad, escribió la presidenta hondureña Giómara Castro en la red social Lex. La presidenta hondureña expresó toda su solidaridad con Morales, quien denunció hoy que el vehículo que lo trasladaba hacia las emisoras en el que habitualmente conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos por parte de desconocidos que hirieron al chofer del político. En la misma red, el presidente colombiano Gustavo Petro posteó Toda mi solidaridad a Evo, el fascismo asciende en toda América Latina, ya no solo la eliminación jurídica, ahora pasan a lo de siempre, la eliminación física de quienes piensan diferente. Según Petro, la decisión de las derechas de corromper el pacto democrático pone en peligro las decisiones del voto popular. El tiempo que vivimos por la policrisis mundial del capital y la humanidad es un tiempo en donde hay que tomar posiciones y con firmeza llevar a la democracia real y global. Asimismo, el ejecutivo chavista celebró el inicio de las investigaciones sobre el hecho por parte del gobierno de Luis Arce para esclarecer y penalizar este atentado a la integridad física del exmandatario boliviano que perturba la tranquilidad de los bolivianos. En declaraciones a la radiococalera Causa Chuncoca, Morales dijo que la persecución de su vehículo por otros dos en los que viajaba los dos agresores se produjeron a las 6.25 de la mañana hora local en el trayecto entre la localidad de Villatunari y Laucaeñe en el trópico de Cochabamba. Morales relató que observó que dos o tres camionetas seguían su vehículo, por lo que su chofer desvió el trayecto pero la persecución no cesó. El suceso quedó registrado en un video de cuatro minutos que filmó una mujer que estaba en el coche con Morales y que muestra una parte del suceso. El exmandatario culpó a agentes del Estado por lo ocurrido. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.